Uy, ya lo vi Se está moviendo la puerta Ay, hijo de su Puta madre ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí, compadre? No mames No mames ¿Sí la vio? Sí, sí la vi Sí, está pesada ¿Se puede que la vio? ¿Se puede? ¿Se puede? No sé, está pesadita Está muy pesada ¿Sí la vieron, raza, que se movió o no? A ver, ahí está quieta ¿Alguna energía que ande presente por aquí? No mames Hazte presente Mueve esa puerta No, es que no está haciendo aire, gente No está haciendo aire ¿Está moviendo? Deténgala, por favor Deténgala ahí Que no se mueva nada ¿Sí? ¿Qué más me está ahí? ¿Qué más me está ahí? ¿Qué más me está ahí? ¿Sí? ¿Están pegando el tubo? Sí Hola Yo te reto A que si eres un espíritu El que está aquí presente Dame una señal y mueve Otra vez esa puerta ¡No mames! Ábrale, 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 ábrale Con la luz porque no hay nadie Chingue su madre No hay nadie La verga A ver Estoy aquí cerquita Te doy de mi energía No mames No sea mamón No sea mamón Hijo de su puta A la perra Mi querido Caracas Muchísimas gracias Muchísimas gracias por hacerte presente Esta noche en el superchat Fuerte abrazo para ti Para Martita Patricia Rivera Muchísimas gracias Dices poquito Pero de corazón Son mis favoritos Cuídense mucho Mándale un beso A Patricia Rivera Compadre que le hizo presente Esta noche en el superchat A ver, hágase para atrás Hágase para atrás Está moviendo Oigan Un caballo No mames ¿Otra vez? Señores No está haciendo aire Se los prometemos Que no está haciendo aire ¿Qué es el micrófono? Hola ¿Están hablando? Sí Oigan Escuchen No mames No deja de moverme Está mal Sí La vaca sigue Con todo Con Con la puerta A ver Rétele usted A que Nuevamente mueva la puerta Si estás aquí con nosotros Quiero que muevas la puerta Oiga mamá Oiga mamá Oiga mamá Oiga mamá La gente que Usted está acá conmigo Aquí está mi compadre Miren Aquí está mi compadre Aquí está mi compadre Mira la puerta No deja de mover ¿Y si la deja abierta? Abierta para ver si Ahí Ahí O sea No es Es imposible que abra Ajá Ajá Uy Está sudando la puerta Uy Está sudando la puerta Ahí está No mamá ¿Qué pedo? Y nada más Esta parte Pero no hay nadie ¿Qué pedo? No mami No mami No mami No mami gente se los juramos que no está haciendo aire no está haciendo aire y hace poquito porque era en el patio ahí se ve claramente en el patio ese este de aquí se viera como se mueve pero vean no hace aire como para que mueva la puerta se sigue moviendo que es lo que está aquí es el espíritu de algún de alguna persona que aquí no, no, no está fumando no se me quiere decir estás atrapado en este lugar si dejo salir lo que está hola para bajar la tensión fue aquí fue justo ahí se desenfoca se está desenfocando se está desenfocando se está desenfocando la cámara vean está buscando algo no, 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 no. no, no, no se mal